¿Qué es lo que nos interesa? Y por supuesto seguir transformando la Argentina con Cristina que es lo que nos interesa a todos. Fue una campaña muy tranquila, ¿no? Sí, la verdad que sí, una campaña no únicamente tranquila sino respetuosa, con altos y bajos naturales que tiene cada uno de los sectores políticos de Frente para la Victoria, pero una campaña donde nosotros tratamos de llevar a cada uno de los domicilios cada una de nuestras propuestas para hacer los mejores.